Y échale a ese maldito Sleepy, el único y original Con la maldita tinta negra Wepa, wepa Me tienes que olvidar, me tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, me tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Esto lo lamento, tienes que entender las huellas y las llevo el punto Pasarán los meses y ahora que estoy más contento No por tu dolor sino por este sufrimiento Mi corazón desde ya me está tan mirando Luego a poco el alma estaba y está pereciendo Gracias a mi Dios por la mujer llorar y encuentro Que me levantó cuando ya estaba casi muerto Amor Me tienes que olvidar, me tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, me tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Y desde Puebla hasta Nueva York Los cumbia futura Del Morro Mix Y el grupo Los Stars Y el Ángel Castro Lo que no Y échale, my nigga Chiripito En el Bronx Nueva York Puro straight up black cake, baby Weepa, weepa Me tienes que olvidar, me tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, me tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Eres tú mi amor, pero me fallaste El amor en él, nunca lo encontraste Y me pides amor, pero ya no hay Solamente me queda decir goodbye Eres tú mi amor, pero me fallaste El amor en él, nunca lo encontraste Y me pides amor, pero ya no hay Solamente me queda decir goodbye El tiempo pasó, yo me recuperé Gracias a mi Dios, las huellas borré El tiempo pasó, yo me recuperé Gracias a mi Dios, las huellas borré Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Los Monstars Baby Yeah ¡Gracias! Gracias por ver el video